Quizá no tuve una educación buena o algo por el estilo, porque yo no tenía idea de que era una parafilia. Y según el diccionario de la Real Academia Española, cuando hablamos de parafilias nos referimos a una conducta íntima donde el placer se obtiene a través de una actividad diferente a la relación sexual. En sí, son inofensivas, pero como todo, hay excepciones. Hay parafilias que pueden llegar a generar daños físicos y o psicológicos, como es el caso de la pedofilia. En la Universidad de Magala, en España, hicieron estudios sobre las posibles causas de las parafilias y llegaron a la conclusión de que son como malas experiencias o cosas así. Y Sigmund Freud, en su libro de tres ensayos de teoría sexual, nos habla de la libido. La libido se caracteriza por la satisfacción, el placer, pero no eróticamente, sino como el comer, el hacer del baño, ensuciarse, mirar y quizá exhibirse. Y pues, como sabemos, son placeres que día a día disfrutamos y pues se nos hacen hábitos. En sí, no se sabe cómo nacieron las parafilias, pero las causas más comunes, según Freud, son el complejo de Oedipo, que es el deseo inconsciente de mantener una relación sexual con el progenitor de diferente sexo, la ansiedad de castración y algunas otras anomalías durante la niñez en la familia. Para que se considere una parafilia varía a través de la historia, ya que hay actividades que antes se consideraban parafilias pero que ahora ya no lo son, como es el caso de la masturbación, felación y cunilungis. ¡Gracias!